Heeeeey Bienvenidos a un episodio de Bioshock Infinite Seguimos ahora que nos dejamos en el episodio anterior Pues espero que no nos llegue a ver todo este Que hice este robot por lo menos una maquina Que bueno, al fin de al cabo sigue lo mismo Pero ya me habréis entendido para ver lo que es porque no nos vean esto para no alertar estos enemigos de aquí yo pensaba que no se va a destruir o soy sincero otra maquina de estas un hombre me prometió una vez que me libraría de mis cadenas pero al final me abandonó en voz de sus propios intereses en esta boda te lo agradezco me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie si él también depositó otra su fe en el hombre parece que tenemos algo en común decepción no siempre amé al problema y a veces que redujo su abrazo incluso mi rezo era hija suya seguía a un hombre que parecía ser todo lo que no era mi padre pero ese hombre era un falso pastor y cuando vinieron los lobos a por mí desapareció sin dejar rastro en la convención yo creo que abandonamos pero realmente no no fue así no la abandonamos quedamos como ya visteis En el episodio anterior nos quedamos inconscientes durante todo este tiempo. Me pregunto qué pasará cuando lleguemos a nuestra Elizabeth y hablemos con ella. Me gustaría saber que no os va a decir. A medida que pasan los días, creo menos en Dios y más en Lutés. Mis poderes se marchitan mientras cada vez tengo más cosas de qué lamentarme. Todo porque mi padre me falló. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, era tarde para parar. Pero aún queda una oportunidad de redención. Paramos. El interruptor. Lo que he hecho no se puede deshacer. No puedo detener lo que he puesto en marcha. Pero quizás pueda evitar que empiecen. Ahora ya debería poder bajar y llegar hasta Elizabeth. Hostia puta. Juro será la última. Justo me ha dado tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a recordarnos. Pero esta puta, lo he hecho para que... No, no, no. No me lo esperaba, no me lo esperaba que esto es una maquina detrás nuestro, sinceramente me ha llamado un sustaco tú, que ni te lo imaginas, la verdad, y esta, aquí que es, mira el equipo, nuevos sombreros, sed de sangre, reciente, tras cada enemigo muerto, hasta 5, el daño de las armas aumenta, se inicia a los 10 segundos del último muerto, con todo equipo, paso ahora mismo de, sinceramente, de equiparlo, de equiparnoslo, es que la verdad no, no es que la escopeta, la pistola, es que realmente no es que es muy útil, tanto como las que, vamos, puesta, puesta, la ropa, pero si, ya no es que la escopeta, eh, no es que no es que la escopeta, eh, no es que está muy bien, oh, buena actitud, buena actitud también, A ver.. Corremos No me están atacando Desde allá lo locos, vale Si la mente se niega, se ve Oye, mira por mi Con.. Con.. La cara destapada Se quedará en blanco A ver si se fueron muchos eh Vengo a poder apuntar, hacer esto nos ayuda a apuntar ¿Y esto por qué se le enrojó? ¿Y por qué ha explotado ahora si se había explotado antes? ¿Qué es lo que me pregunto? Sinceramente Pero por aquí no, por si por aquí, no estoy seguro No comes nada cariño, ¿tienes algún problema? No tengo hambre Parde o temprano tendrás que comer Como ustedes han ido, morirás de hambre, venga vamos Pero y todo esto ya ha sucedido Ha pasado antes, claramente Bueno, si ha sucedido ha pasado antes, claro Una cosa que... Una cosa más rara que acabo de decir, la verdad Bueno y de... Y después de que no se os olvide suscribiros si os gustó esta serie Y dar a like también si os gustó esta serie Y si sois nuevos en el canal y no me conocéis desde antes y... De cada vez que suba... Un videocanal y como... Como yo os estoy diciendo... Que... Como bien sabéis que hay a veces que YouTube no envía notificaciones de dificultad de acción, ¿eh? Nuestras mentes nacen plagadas de pecado. Algunas están tan infestadas que no tienen arreglo. Hay que arrancar la mente de raíz. Mis niños no tienen la culpa, ni tampoco elección. Pues, ¿qué valor tiene la voluntad cuando el espíritu resulta deficiente? Por lo que te voy a decir que parece que no sé hablar y... Bueno, como bien sabéis que YouTube no se puede enviar siempre, de verdad. Pues, ¿qué parece que no sé hablar? Que no envío todas las notificaciones de los vídeos que sube el youtuber que suele subir vídeos, pues... Os recomiendo, que creo que acabamos de dar una vuelta, que os recomiendo que... Otra vez, tío. Bueno, pues sí, vamos a tener que utilizar esto, de verdad. Me lo he vuelto más antes de que acabo de dar. Pero recomiendo que me sigáis en Twitter, que os lo dejaré... En la descripción, para que nos entendáis mejor y los vídeos que subo al canal. Mañana, me libraré de mi correa, porque todo esto tiene que acabar. Pero aunque destruya el sipón, seré lo bastante fuerte. ¡Elisabeth, aguanta! ...y abrir la que yo decida, y si lo traigo. Es un desgarro. ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la preguntan vos es cuándo. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Eh... vale. Como dirás, los locos dirigen el manicomio. Ya ni siquiera me escuchan. Lo único que puedo hacer es ver cómo lo que puse en marcha acaba definitivamente de hundirse. He adotado las pocas fuerzas que me quedaban solo para traerte. Elizabeth. No lo entiendo. Te he oído gritar. Venía... venía a rescatarte. Estamos... Toma. ¡Es Elizabeth! Cógeme de la mano. No. Voy a creer... Hostia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto...? Tío. Hostia puta. Estoy totalmente por conmigo. Todavía del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Dirás lo que quieras de como estoca. Como adivino no tenía precio. No fue la tortura lo que me un dio. No fue el adoctrinamiento. Fue el tiempo. El tiempo puede con todo. Hasta con la esperanza. Estaba en camino. Somberto. Siempre te detienen. Sí, pero encontraría un modo. No. Es demasiado tarde para mí. Te he traído aquí. Por vuestro bien. El de los dos. Estoy totalmente sorprendido. No estaba... Hostia, creo que estaba necesitando tiempo. Hostia puta. Sabrá qué hacer para leerlo. Dime, ¿qué pone? Son consejos. ¿Dame consejos sobre qué? ¿Cómo no acabar como yo? Hostia, tío. Qué pena que no estoy utilizando una cámara, una webcam o lo que sea para... Tío, para que me veáis la cara. Un momento. 1912. Antes de... Aún estoy a tiempo. Hostia puta. Joder. ¡Elizabeth! Me deberíais de ver la cara, de cómo... De la cara sorprendida. Que tengo. Constoc, ¿qué le estás haciendo? Déjala en paz. ¿Qué fui? ¿Cómo es la expresión? Buenas horas, mandas verdes. No me jodas, tío. Que hemos muerto. Pero... Pero... Y se llama... ¡Aaah! Tío, si ahora... No, no. Ella no es tu hija. Es posible que todavía no. Pero te lo digo yo, lo será. Dios. No hablo mucho y por esto hoy... Totalmente comprendido. Lo que hemos visto, tío. Como... Esto no hay que decir. ¡No! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Otra vez! A ver ahora... A ver si es el tercer intento. Como se suele decir... Como se suele decir el hecho... ¿Cómo era? El tercer intento... Es la vencida. O ¿cómo era? El tercer intento es la vencida. O algo así era. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ven aquí. ¡No, no, no! Una para aquí. Vale. Pero no es que no nos mata cuenta... Rapidamente. A ver, a ver, a ver. Tengo dos máquinas, tío. A ver. A ver. Bien, destruir a los... A ver máquinas. ¿No? No se había visto hasta ahora, ¿eh? Sí. Pero soy sincero. No había visto... No había visto... Estás los... Máquinas. No. No se ronor. Apagad uno de los generadores. Pues como no las dejemos... Si él consiga pagar el otro resta, vamos a cerrarla. No veo nada, la verdad. Ahora no está el otro restaurador. Qué mucho bien, ¿verdad? Sí. Restaurador. No tenemos al cubriente tío No tenemos al cubriente para Para la maquina esta Mira justamente ahora me falta Pero no está la maquina Tío A ver que vengan a hacer hacia nosotros Vamos Que nos ayude, bien Sí, 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 bien ha funcionado Eh, eh Vamos, 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 vamos. ¡Aquí estábamos y nos metimos esta arma! ¡Eso, aquí nos hemos quedado con sólo 8 balas de la amaterradora, oye! ¡Qué miseria de munición! ¡Aquí estáis! ¡Pero no están! ¡Pero no estáis! ¡Pero no se le ve la maldad! ¡Máscara, tío! A ver, que os vemos. ¿Y esta puerta? ¡Ele sido desocupada! ¡No puede forzar a esta cerradura! Lo que tiene que ser, digo yo, ¿no? Sí, vale. ¿Es lo que ponía? Para evitar coja de herramientas. Bien, bien, bien. ¿Lo podemos? Mira, máscara. Nos viene bien. Un tornado, un tornado, un tornado. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Puedes sentirlo? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aaah! 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 Esto es la munición de escupeta. Bueno, parece que la munición de escupeta al máximo. Es por aquí. Pistola. Bueno, botiquín que nos viene de perlas. A ver, si me suena. A ver, espera, espera. ¿Me cojo la munición de esta arma? No. No, 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 no. Un 30 para que nos ha dado en la matriadora. Estoy perdido. No sé cómo llegar ahora mismo. Vale. ¿Por qué no podemos entrar a jugar con ella? ¿Por eso? Es de aquí, ¿no? ¿Y por qué no podemos? ¿Tenemos que hacer algo por aquí afuera antes? ¿Puede ser que no? Tío, pues no entiendo, aunque no sé qué tenemos que hacer. Ahora, liberar el Lizard, que no sé por qué nos dejaban de interactuar con él. Vale, arreglaré esto. ¿Lista? Hazlo ya. Vamos allá. Ayúdame con esto. Creo que alguien quería que lo tuvieras. ¿Qué es? Tú, Leo. Tú soy el de Mallorca. Tú soy el de Mallorca. Sucede. Y soy yo... Yo soy quien... ¡Ah! Nos ha dado una forma de dejar atrás a Somber. Conseguiremos un dirigible y saldremos... Ahí, Elizabeth. Recuerda, querías ir al... No nos marcharemos. Vamos a encontrar a Comsto. ¿Por qué? Ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré. ¿Y entonces qué? ¿Piensas matarlo? ¿Ahora pretendes empezar a sermonearme, Booker? Estás olvidando que te conozco. No permitiré que lo mates. ¿En serio, Booker? ¿Y qué piensas hacer para detenerme? Absolutamente nada. Porque pienso hacerlo yo por ti. Profesorano, educación superior. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a buscar al profeta. Vamos a buscar al profeta. El dirigible de Constock está afuera. Mi hermano del profeta lo llamo. ¿Cuándo te has enterado? Llevo aquí bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? El suficiente. y no va a tener mucho tiempo para usarlo le importaría mirar a esto está chupada y listo la zona una clave que comprendo salvo por este símbolo es una jaula te dijo algo al respecto pero por lo que quería deciros que es un tamaño no esperaba saber que este de witt o sea de wicker de witt o de witte de wicker y como ya sabéis vosotros también que quería matar a éste como como stock por el perezo último que dice que quería coger ya dirigible y marcharse me espera que ya no tenía ningún interés en matar a wicker y a wicker matar a nosotros mismos a matar a este es el mano del profeta el dirigible insignia de constoc yo lo hacemos juntos o lo hago yo sola en cualquier caso necesito saber que está hecho ah de witt te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda qué emocionante es el lanzamiento qué impresionante es la cúspide y qué aterrador el descenso mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable a la cúspide y el cuerpo un patrón el estado de la competencia en el centro de la pero está mejoras el calentador de mano y fuego de las acuhetes, cañón de ráfaga, cañón de mano, el cañón de ráfaga, el daño del cañón de ráfaga, un 25%. Y así nos quedamos, no nos quedamos como un ánguilar de plata. Trofeo ganado, comprador compulsivo. Mira, no conocía de este trofeo, sinceramente. Mira a tu alrededor, Elizabeth. Construí todo esto para ti. Eres mi heredera y mi sangre. ¿Qué ha hecho de Wade por ti? Para él, sigues siendo lo que siempre fuiste, un medio para lograr un fin. ¡Cañón antiaéreo, fallí! ¡Lotar ando Templí psico! ¡I action con plain! ¡No! ¡Vuelta siempre! ¡Vuelta y respira! ¡No! ¡No! Vale, pero el problema es que ahora mismo no... No, no llega, tío. Vale, estamos de... Ahora estamos de arroz lleno. Vale, esto. Vale, vale, vamos a atacar a la leche. Venga, un poquito, que no te llueve. Vale, ven aquí, vamos a atacarnos. Vamos un poquito más. Vale, ven aquí. Vale, 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 que no te llueve. ¿Habéis visto los dos misiles? Está antes cuando intercieron. El misil está sobre este enemigo y... ...hasta el nuestro. Bueno, no tendría más... ...aú... ...lo que tiene, eh. Que... ...sois sinceros. A ver. Vosotros que ven a... ...aparar la arma esta. O sea, la fuerza de... ...de verdad. No apaga ni siquiera, no siquiera. No apaga ni siquiera, no apaga. De eso servirá. De momento creo que... ...podemos utilizar esta arma. Vale. Oye, tío, pues si... ...si no... ...a ver. No, sin munición. Pero si no... ...no, acaban de... ...acaban. Si no paran de... ...de salir, oye. ¿Eso cómo era? Pues teníamos aquí... ...cayendo de rapa. A ver, eso. Dice que teníamos aquí cuatro misiles para lanzar todavía que... ...que ya... ...no me acuerdo que teníamos ahí por... ...que ya no me acuerdo que teníamos ahí por... ...para... ...recoger. ...a ver... ...gracias. Mi, mi, mi... ...a ver, nada. La da para que llevan un mosquito... ...de este. ...este. ...de esto que... ...na saiyude, tío. A ver, ven aquí. ¡Joder! ...de verdad. ¡Echo! Vale, ya perdemos. Vamos recordemos Tío cojo las sales Tío A ver que podemos coger el cañón de ráfaga De la ráfaga, si lo he hecho bien La ráfaga que hemos dejado ahí Tío existo ráfaga De aparecer enemigos Vamos a tomar esto Y... Sí, vamos, vamos a recuperar el monstruo Y creo que... Que queréis Vamos, vamos Vale... Vamos a poder estar Vamos a poder ir Los... Vale Oye, mira Que puede llevarnos hasta el mano del profeta Vale, ahora vamos Vale, avanzarse Hola El transportador se dispone a regresar al mano del profeta Espero órdenes para proceder Vale No, pues... A ver... Y... Y... Ven aquí Pero... A ver... A la hora No, ya nos ha costado Me cago Me cago, eh... Tengo que hacer medio de botón Muy bien Partimos hacia el mano del profeta Vale... Eh... Guardado automático Vale, creo que vamos a dejar aquí este... Episodio por hoy Que suscribiros, gracias al equipo y compartirlo Hasta la próxima